Que seas muy feliz Deseo mi amor que sepas también que te amo Que no te olvide, que nunca podré te extrañar Que seas muy feliz, que encuentres amor Mi vida, que nunca mi amor Que digan adiós un día Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé Que hice el adiós Dame de más si fue mi error Que soledad estoy sin ti No estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo... ¡Vamos! Es el único amor que sepas también que te amo Es el único amor que sepas también que te amo Que no te olvide, que nunca podré te extrañar Venidóname mi amor por todo el tiempo que te amé Te hice el adiós un día Te amé de más si fue mi error Y que soledad estoy sin ti No estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo... ¡Yo! Y te sigo amando Y te sigo amando Y te sigo amando Y te sigo amando Y te sigo amando